¡Suscríbete al canal! Nos trata de dar una lección a nosotros, a los católicos, sobre el tema de las imágenes. Un tema que ya es muy añejo, es muy antiguo, es volver siempre a lo mismo. Pero como yo sé que este señor y este video está teniendo mucha repercusión en las redes sociales y siempre hay católicos que van a buscar este tipo de material y muchos de ellos van a salir confundidos, me veo en la obligación pues de tomar este video y reaccionarlo y pues mostrar al católico que este señor lo que intenta es engañar, ¿verdad? Pues bien, vamos a escuchar el video totalmente seguido y luego lo vamos a ir parando poquito a poco para ir dándole respuestas. Así que, por favor, atento. Supongamos que esta cosa de aquí es María y que está en el cielo. No es así, esto no es María y esto no está en el cielo, pero supongamos que así es. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué se hicieron? Una imagen y una semejanza de algo que se supone que está en el cielo, ¿no? Hicieron la imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice el versículo 5? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te inclinarás a ellas. No vas a hacer esto. No vas a arrodillarte. No vas a hacer ese tipo de cosas. La Biblia dice, no. Y eso es exactamente lo que hacen con este tipo de muñecos. Se hicieron una imagen de algo que supuestamente está en el cielo, que esto, ya te aseguro yo, no está en el cielo. Esta cosa de aquí, no. Y además se inclinan y las honran. No hablemos de adorar. No me quiero meter en ese tema porque van a sacar muchas cosas y ya he hablado mucho de eso. Hablemos específicamente de inclinarse y de honrar. Inclinarse es honrar. ¿Qué dice la Biblia? No honres. Y exactamente eso es lo que hacen. Se inclinan, se arrodillan, prenden velas. Y la Biblia dice claramente, no honres este tipo de cosas, este tipo de muñecos, porque no pueden escucharte, no pueden verte, no pueden hacer absolutamente nada por ti. Ah, y otra cosa. ¿Qué persona viva en esta tierra puede afirmar que este es Jesús? ¿Jesús dónde se supone que está? En el cielo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Y qué hicieron? Una imagen de Jesús, supuestamente Jesús, que ya está en el cielo. Aprendamos a obedecer lo que dice la Biblia y no nos dejemos llevar por absolutamente nadie. Porque por este tipo de cosas ya estamos en desobediencia ante Dios. Quiero este final que me parece interesante. Un segundito, a ver. Jesús, que ya está en el cielo. Aprendamos a obedecer lo que dice la Biblia y aprendamos a hacer lo que dice la Biblia. Pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a todos esos argumentos que él ha planteado. Muchos de sus argumentos necesitaríamos un espacio amplio para poder darle respuesta. Pero vamos a tratar de darle una respuesta rápida a todo lo que él nos va diciendo. Pues bien, vamos ahora a ir paso a paso oyendo lo que él dice y vamos a ir a darle respuesta. Supongamos que esta cosa de aquí es María y que está en el cielo. No, no, no. Hermano, esa cosa que tú tienes ahí no es María. Tampoco está en el cielo. Es absurdo lo que estás diciendo. Esa imagen, esa figura no está en el cielo. Sino que es una mera representación de María, la Santísima Madre de Dios. Pues ningún católico dice que esa imagen o esa cosa, como tú le llamas, está en el cielo. Quienes sí está en el cielo es María Santísima, la Madre de Dios, Madre de todos los creyentes y intercede por todos nosotros. No es así. Esto no es María y esto no está en el cielo. Pero, lógicamente, esa figura, no sé de qué material, de yeso o de plástico o lo que sea, lógicamente no es María. Esa figura hecha por un ser humano palidece ante la belleza de nuestra Madre Santísima. ¿Cómo puedes? Eso es un completo insulto a nuestra Madre del Cielo, comparar esa imagen que es algo que palidece, ¿verdad? Es algo que no tiene ningún tipo de belleza. María Santísima es la obra maestra de Dios. No compares a María, la obra maestra de Dios, con una figura hecha por hombre. Pero supongamos que así es. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Eso es incorrecto. La Biblia, sí, dice no te hagas imagen de lo que hay arriba o abajo en el cielo, sí. Pero si nos vamos al original, tanto en hebreo como en griego, nos damos cuenta que la palabra que se usa no es imagen. Se traduce la palabra imagen y lo entendemos por el contexto, ¿verdad?, de que es una imagen idolátrica. Si leyéramos el texto en hebreo, por imagen aparece la palabra Pesel, que es una imagen, sí, pero una imagen idolátrica, una imagen de un dios falso. Pero si leyéramos ese mismo pasaje en griego, nos daremos cuenta que la palabra usada para imagen es eidolon, o sea, ídolo. La traducción más fiel, ¿cuál sería? No te harás ídolo. No tendrás imágenes idolátricas. La Biblia sí aprueba las imágenes religiosas, no los ídolos. Y, por ejemplo, fíjate, para que se dé cuenta este chico, si Dios se gozaba, recuerden, ese templo del rey Salomón, lo recordáis todos, ¿no?, en el cual pues había querubines gigantescos, había leones, había diferentes animales, ¿no?, querubines, animales, incluso imágenes de plantas y todo eso. Pues, para este señor, ese templo, pues sería una blasfemia, ¿verdad? Un protestante entra a ese templo que construyó Salomón para Dios y que dirían, esto es un templo idolátrico, dirían ellos, pero Dios no lo veía así. Fíjate, segunda de crónicas, capítulo 5, versículo 14, fíjate qué curioso, ese templo, lleno de imágenes. Dice, y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. O sea, ese templo lleno de imágenes, la misma Biblia lo llama casa de Dios, curiosamente. Esa nube que nos habla la Biblia en segunda de crónicas, capítulo 5, versículo 14, representa la presencia de Dios y dice que la gloria del Señor llenaba todo el templo. Fíjate, la mentalidad de Dios que sí aprueba la imagen religiosa, pero que aborrece, pues, la imagen de un ídolo. ¿Qué se hicieron? Una imagen y una semejanza de algo que se supone que está en el cielo, ¿no? Hicieron la imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice el versículo 5? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te inclinarás a ellas. No vas a hacer esto, no vas a arrodillarte, no vas a hacer ese tipo de cosas. La Biblia dice, no. Y eso es exactamente lo que hacen con este tipo de muñecos. Se hicieron una imagen de algo que supuestamente está en el cielo, que esto, ya te aseguro yo, no está en el cielo, esta cosa de aquí, no. Y además se inclinan y las honran. No hablemos de adorar. No me quiero meter en ese tema porque van a sacar muchas cosas y ya he hablado mucho de eso. Hablemos específicamente de inclinarse y de honrar. E inclinarse es honrar. ¿Qué dice la Biblia? No honres. Bien, vamos a detenernos aquí. Él dice que la Virgen no está en el cielo y que nos hacemos imágenes de lo que está arriba en el cielo y él parafrasea el versículo 4 y 5, ¿verdad? Y supuestamente él hace la conclusión siguiente. No podemos tener esta imagen porque esta imagen dicen que está en el cielo. Dice el versículo 4 y 5 del capítulo 20 de Éxodo. Pero Dios no está prohibiendo imágenes religiosas, ni imágenes de su madre, ni imágenes de los santos. Eso es un completo error. Eso es un anacronismo. No podemos colocar a María, a los santos, ¿verdad? Pues en aquel tiempo cuando se escribió Éxodo. Fíjate, Dios prohíbe honrar a eso que hay arriba del cielo o abajo y eso es porque en la antigüedad, cuando el pueblo judío estuvo en Egipto, se contaminaron de la idolatría de ese país. Y fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. Aquí dedica y encontramos el contexto de lo que dice Éxodo, capítulo 20, versículo 4 y 5. Dice, Fíjense, Ese pueblo judío que estaba en Egipto y cuando vinieron de vuelta a Israel, ¿verdad? Pues venían contaminados y ellos se maravillaban de la creación del sol, de las estrellas, de la luna. O sea, se maravillaban de la creación y no se gozaban en el creador, ¿verdad? Y pensaban, pues, que todo eso eran dioses, ¿verdad? Y venían contaminados de esas religiones paganas. Pero no tiene nada que ver todo eso, ¿verdad? Si vemos el verdadero contexto histórico, el verdadero contexto religioso de aquel momento. Y este señor, pues, extrapola, ¿verdad? Todo lo contrario, pues, a aquel tiempo. O sea, cae en un anacronismo que no tiene ningún tipo de sentido. Sigamos escuchando. Exactamente, eso es lo que hacen. Se inclinan, se arrodillan, prenden velas. Y la Biblia dice claramente, no honres este tipo de cosas. De acuerdo. Él directamente muestra una imagen de María y dice que esa imagen no está en el cielo. Lógicamente, esa figura no está en el cielo. María, sí, en cuerpo y alma. Pero, pero, también dice que no honremos, pues, a María, representada en esa imagen. Yo sí honro a María y todo católico honra a María porque ella es el verdadero ejemplo de lo que debe de ser un cristiano. San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. O sea, todas las generaciones van a honrar a María. ¿Por qué? Porque ha hecho grandes cosas en ella. ¿Quién? Dios mismo. Por eso, debemos de honrarla. Honrarla podría ser también sinónimo de alabar, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, Proverbios, capítulo 31, versículo 30, dice que la mujer que teme a Dios, esa debe de ser alabada. Por eso, nosotros, viendo la humildad de la esclava del Señor, ¿verdad? La honramos y también la alabamos porque ella era una mujer temerosa de Dios. Y por otra parte, y mucho más allá de todo eso, María es la única mujer que ha parido a Dios. ¿Cómo? ¿Sí? La única mujer que ha parido a Dios. Eso no aparece en la Biblia, José Manuel. ¿Cómo que no? Lee, pues, la visitación del día, en el capítulo 1 de San Lucas, cuando Isabel solamente escucha los pasos de María, dice que quedó llena del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Isabel? ¿Cómo es que viene a mí a visitarme la madre de mi Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Mi Señor es Cristo. Por tanto, Cristo es Dios. Y llamamos de manera correcta que María es la mamá de Dios. No de la Trinidad, sino de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Negar a María, tu maternidad divina, estás negando, por ende, que Jesús sea Dios. Por eso, la iglesia, en su sabiduría, en el concilio, en el año 431, en Éfeso, proclamó el dogma, no en atención de María, sino en atención a Cristo. Porque en aquel tiempo había muchísima confusión. ¿Quién era Cristo? ¿Era un simple hombre? ¿Era un profeta? ¿Era un superhombre? ¿Era la mitad hombre mitad Dios? ¿Cómo era eso? La iglesia tuvo que aclarar ese punto. Este tipo de muñecos, porque no pueden escucharte, no pueden verte, no pueden hacer absolutamente nada por ti. Ah, y otra cosa. Sería absurdo pensar que una figura pudiera hacer algo por mí. O que esa figura hable, o que esa figura escuche. Es que tienen unos argumentos que, perdónenme, son de risa. Estos hermanos separados son realmente muy chistosos. Bien, seguimos con lo mismo, ¿no? Que no podemos hacernos imagen de Jesús, ni nada de eso. Esa prohibición quedó abolida. Y quedó abolida en el mismo capítulo de Deuteronomio que hemos leído antes. Deuteronomio capítulo 4. Podemos leer, pues, del versículo 15 en adelante. Vamos a leer. Tened muchísimo cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis una escultura de cualquier representación que sea figura masculina o femenina. ¿Qué dice Dios en Deuteronomio? No me podéis representar porque el día, ¿verdad?, que os hablé desde el Horeb en mitad del fuego, en mitad de la zarza, no visteis figura alguna. ¿Cómo me vais a representar? Y me parece correcto, ¿no? El hombre no había visto nunca a Dios, ¿verdad? Por tanto, no podría ser representado. Ahora yo te pregunto a ti, hermano separado. ¿El hombre ha visto a Dios? Dejo un pequeño silencio para que tú te respondas. ¿El hombre con sus propios ojos ha visto a Dios? La respuesta es sí. Jesús, Jesús, que era Dios y era hombre, ¿verdad?, en una sola persona. No podemos separar las dos naturalezas, la humana y la divina, a lo que eso llamamos en teología la unión hipostática. No puedes separarlo. Lo vio el ojo humano. Podemos ver en las catacumbas imágenes quizás parecidas a las que este señor tiene en su mano. Representan a Jesús con el cabello largo, barba, túnica, sandalias. El rostro, perfectamente, no sabemos exactamente cómo es, pero sí se usa una figura parecida. Y asimismo, como os lo estoy yo diciendo, lo creían los primeros cristianos. Ese mandamiento de no hacer imagen, pues, ya estaba obsoleta. Y si nos vamos a las catacumbas, podemos ver imágenes de Juan el Bautista, de María, del bautismo de Jesús, de Jesús como el buen pastor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde el cristianismo más primitivo podemos ver imágenes y representaciones de Jesús. ¿Qué decimos? Que esas imágenes en esas paredes, en las catacumbas, son Cristo. No, hijo mío, no. Son simples representaciones. Aprendamos a obedecer lo que dice la Biblia y no nos dejemos llevar por absolutamente nadie. Porque por este tipo de cosas ya estamos en desobediencia ante Dios. Ya hemos visto con la saga de la escritura que este señor lo único que ha hecho un video, pues, con una sarta de mentiras. Pero vamos a otro de los ataques que él ha lanzado y he querido dejar para el final. Él dice que no podemos honrar a nadie ni tampoco, pues, arrodillarnos. Bueno, si tenemos que honrar a alguien, no olvidemos el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo por honrar a mi padre, por honrar a mi madre, no creo que sean dioses. Y por ende, si no son dioses y yo he nacido, yo he sido engendrado de ellos, yo tampoco soy dios. Y lo digo para tranquilidad de este señor. Pues bien, la Biblia, la Biblia sí nos muestra una infinidad de versículos en el cual nos enseña que inclinarse ante una persona no es idolatría. Estos hermanos, ¿verdad?, se escandalizan, ¿verdad? O si lo decimos bíblicamente, pues, se rasgan las vestiduras al ver que tú y yo, como católicos, pues, brindamos reverencia. Es decir, un respeto especial al Papa, a los obispos, incluso a nuestros sacerdotes. Pero esto no tiene nada de extraño, puesto que en la palabra de Dios podemos encontrar un número inmenso de citas bíblicas que nos muestran que no existe nada malo ni nada contrario, ¿verdad?, a mostrar reverencia o veneración a ciertas personas. Claro que no hay que confundir esa reverencia a modo de respeto, ¿verdad?, con la adoración, ¿verdad? Pues, fíjate, Génesis capítulo 33, versículo 3. Él, referiríamos a Jacob, se inclinó siete veces hasta el suelo hasta alcanzar a su hermano. Y la Biblia no dice nada de que eso fuera idolatría. Si yo voy delante del Papa o delante de mi párroco y me inclino siete veces en el suelo y me ve este señor, ¿qué dice? Ese señor es un idólatra. La Biblia no lo condena. Como la Biblia no lo condena, pues este señor, pues, tampoco me debe de condenar a mí porque la Biblia lo aprueba. La palabra de Dios lo aprueba. Tres versículos después, Génesis capítulo 33, versículo 6, dice, Se acercaron las siervas de Jacob con sus hijos e hicieron profunda reverencia. La Biblia no condena a nadie. Génesis capítulo 48, versículo 12. José, pues, se postró delante de su padre hasta tocar el suelo con la cara. Éxodo capítulo 18, versículo 7. Moisés salió al encuentro de su suegro, le hizo una gran reverencia y lo besó. Moisés no estaba adorando a su suegro. Josué capítulo 5, versículo 14. Josué se postró rostro en tierra ante un ángel. Tampoco había adoración ni idolatría. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Y se arrodillaron para postrarse ante Jepe, o sea, ante Dios y ante el rey. Para que podamos ver cómo en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20, podemos ver que existen dos tipos de maneras de venerar. En este caso, a Dios en adoración y al rey por profundo respeto. Por tanto, no tiene razón de ser ningún tipo de esos ataques o argumentos que este señor, que me parece que son argumentos muy flojetes, muy falta de estudio. Veo que en materia de teología, yo no soy un dechado de teología, soy un simple laico, pero que me gusta estudiar mi fe para que no me tomen el pelo, como en este caso este señor. Pues, personas como esta, que toman versículos de la Biblia y los tres diversas, pues a muchas personas les va a crear dudas si no te formas. Por eso, hermano católico, que no te engañen, que no te tomen el pelo, a mí ya me lo tomaron bastante, fíjate cómo quedé. Así que hermano, fórmate, esfuérzate y sé valiente, como dice el libro de Josué. Dios te guarde, Dios te bendiga.